El próximo 15 y 16 de febrero se realizará la séptima Convención Numismática Filantélica Yucatán 2020, en la Casa de España ubicada en la colonia Isibná, según explicó el presidente de la sociedad, Fernando González Ortega. La entrada a este evento será completamente gratuita y es abierta al público en general, pues a la convención asisten tanto expertos como aficionados a estas colecciones. Viene también, obviamente, el Banco de México en su área de comercialización, viene a ofrecer sus productos, así como también Correos de México. Participa también en la delegación de aquí, de Yucatán y Campeche, no solamente en comercialización, sino también en lo que es la cancelación de timbre y la participación directa de exposición. La Sociedad Numismática Filantélica Peninsular, en conjunto con la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, organiza este evento en el que espera recibir a más de 500 personas. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.